A raíz del cambio que tuvimos en la dirección de servicios públicos municipales y generando acciones transversales entre obras públicas, servicios públicos y tránsito, estamos atendiendo a una de las colonias más representativas de Ciudad Juárez, como es las aztecas. Aquí estarán trabajando 260 compañeros, traemos 200 refacciones para 200 luminarias, reparar 200 luminarias. También estaremos trabajando con bacheo, con calefateo, con todo lo que traemos a disposición en estas direcciones para atender el reclamo que nos hacen los vecinos de esta colonia. Pero no es únicamente en esta colonia, sino se habrán de estrenar toda la ciudad. Sí, bueno, estamos por semana atendiendo este programa. De hecho, desde el 2016 que iniciamos nuestro gobierno, hemos atendido así una colonia por semana. No será la excepción y el próximo año también seguiremos con este tipo de acciones masivas para dejar aquí sembrada la semilla, que es muy importante, para que nos ayuden los vecinos, que nos ayuden los juarenses a mantener limpia nuestra ciudad y nosotros poniendo el ejemplo, obviamente. Aquí se está haciendo reparación del alumbrado público, pero ¿qué está pasando con el proyecto? Bueno, sigue Juárez Iluminado. Miren, ustedes pueden ver las luminarias que tenemos, son realmente obsoletas. Para conseguir refacciones batallamos porque ya no hay en el mercado. Y lo que necesitamos es cambiar toda la tecnología con la que hoy contamos a la tecnología de último momento, como es tecnología LED. Ese proyecto sigue, lo habremos de plantear ante el Congreso del Estado, obviamente ante nuestros regidores, y esperemos que esto se haga realidad el próximo año. ¿Ya está por terminarse el estudio que estaba realizando la Guasicuata? Sí, lo hemos estado analizando en borrador con los especialistas de la universidad, el costo-beneficio para la ciudad, y a mí me parece que al término presentarán ellos un documento que respalde obviamente el proyecto de Juárez Iluminado. Presidente, ahorita estuvo en la mesa de la Coordinación de la Paz, vieron el tema del incendio en un local comercial en la Gómez Morín, unos vehículos y también de un asalto sobre lo que viene siendo la Juárez en el Crucio Internacional. Bueno, sobre este negocio hay un antecedente, el mismo negocio en otro sector de la ciudad también fue incendiado de manera intencional. Ahí nos llama la atención que no hay ni siquiera una denuncia presentada en el incidente anterior. Obviamente la Fiscalía ya está investigando, Protección Civil estará proporcionando toda la información sobre la intencionalidad de lo que ocurrió hoy por la madrugada. No son comunes este tipo de eventos, pero bueno, pues yo espero que la Fiscalía pronto dé con los responsables de este acto. ¿No se habla de alguna extorsión? No, no, tampoco hay ese antecedente, así que obviamente sería algo que nos prendería los focos rojos. No tenemos denuncias en ese sentido, entonces debe ser alguna otra condición que ocurrió en estos dos locales. ¿Cambia de nueva cuenta de sede? ¿Cambiará de sede la regular y no la mesa? Sí, nos ofreció la Comisión Estatal de Derechos Humanos sus instalaciones. A mí me parece que es muy importante la participación de ellos. Como cada una de las dependencias que están ahí, hoy nos volvimos a reunir todos. Tenemos el reconocimiento del gobierno federal de que somos de las mesas a nivel nacional en donde estamos participando prácticamente todas las dependencias que tenemos que ver con seguridad pública y vamos a irnos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la próxima semana. ¿Hay detenidos en las filas internacionales por los operativos, sobre todo los que se meten a la fila? Sí, y estamos ahí con tránsito y con seguridad pública y bueno, entendemos que estas fechas, obviamente las filas son más largas, el tiempo es más largo, se desespera la gente, pero tenemos que todos tener tolerancia, obviamente no abusar, para eso están ahí los tránsitos y los elementos de seguridad pública en donde no van a permitir este tipo de condiciones. ¿Cuántas detenciones han existido? No, no tengo el dato en ese sentido. ¿Ya se hicieron los ajustes para lo que es el presupuesto de ingresos? No, estamos en los últimos detalles. Hoy tengo reunión nuevamente con el tesorero para ver qué vamos a acabar de proponerle a los regidores y bueno, si tenemos ya listo el presupuesto, pues ver si esta misma semana podemos tener una sesión extraordinaria para analizarlo con todos los regidores. Gracias muchachos.